Hola, hola. Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Mi nombre es Laidy Zelda, soy representante del Departamento de Atención Primaria de Humanos Seguros. De forma inicial queremos darles las gracias por haber reservado el espacio en sus agendas, por estar con nosotros en este encuentro, donde estaremos conversando sobre el autismo. Para dichos fines contamos con la presencia de la licenciada Alejandra Pérez. Alejandra es psicóloga clínica, certificada en terapia racional, cognitiva, conductual, en el Instituto Albert Engels, New York. Además es asesora, educadora y formadora profesional. Queremos resaltar que tendrán disponible el chat para que puedan ir escribiendo sus preguntas. Y al final del evento tendremos un espacio donde la licenciada Alejandra está respondiendo cada una de sus inquietudes. Sin más que agregar, cedo la palabra a la licenciada Alejandra. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias querido Laidy. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Qué maravilloso para mí poder compartir con ustedes un poco de información novedosa. Y cuando digo información novedosa, lo digo porque no es simplemente hablar del rasgo o decir exactamente cómo son las personas con TEA, sino qué podemos hacer con las personas con TEA. Gracias a Eres Humano que me da la oportunidad de poder compartir con ustedes esta información y poderles mostrar que sí se puede. Y que de alguna forma u otra tenemos la oportunidad de estar dentro de todo este proceso de inserción laboral para personas con TEA. Como decía Laidy, pues soy psicólogo clínico y he tenido la maravillosa oportunidad de por muchos años de vida tener cerca a las personas con TEA, ya sea de manera, vamos a decir que queriendo o sin querer. Es decir, siempre me ha pasado que tengo personas con TEA alrededor de mí, dentro de la licenciatura, dentro del trabajo como maestra, el trabajo como psicóloga y a veces hasta como de amiga. Entonces lo siento como más bien como una alerta social. Y por eso pues propusimos hablar un poquito de cómo insertar a nivel laboral a una persona con TEA ya adulto joven o adolescente, dentro de un sistema laboral que todavía no está preparado. Hablemos un poco de esto formando primero el concepto como tal de autismo. Pero antes vamos a recordarles, por favor, que tengan sus micrófonos silenciados, por favor, que usen el chat para poder hacer sus preguntas o pedir cualquier otra cosa y que las preguntas serán respondidas al final. El trastorno del espectro autista, yo sé que ustedes han escuchado muchísimo sobre eso. De hecho, hay películas muy famosas, hay series, hay muchas personas que se han dedicado a hablar un poquito más amplio a nivel de comunicación, como lo es Sofía Lachapel, como es un sinfín de mujeres que les tocó tener hijos dentro del espectro y que realmente se han puesto abanderadas de cómo se trabaja o cómo se acompaña desde la familia o institucionalmente como educadores a estos chicos. Pero nadie se preocupa después de que son grandes. A mí me pasaba que cuando yo empezaba a trabajar autismo, la mayoría de las personas trabajaban hasta los 10 años, 12 años. Y después de ahí, las personas no querían seguir trabajando con las personas dentro del espectro. ¿Qué pasa? Que es un ser humano común, que crece, que se vuelve adolescente, que después se vuelve adulto, que tiene necesidades, que tiene intereses y se nos olvida ese acompañamiento. Y ahí viene entonces esta parte interesante la cual le quiero proponer. Recordando que es una condición del neurodesarrollo, más bien como con una característica de presencia de alteraciones sociales o de comunicación o de intereses restringidos o comportamientos repetitivos. Podemos ver todas juntas en una persona o podemos ver una más que otra dentro de cada rango de autismo. Estos rangos, es importantísimo saber que deben de ser evaluados por profesionales y que deben de ser revisados periódicamente. ¿Por qué? Porque dentro de consulta les puedo decir qué me pasa. Que las personas me dicen, ah, mira, yo tengo un hijo de 20, 21 años que tiene autismo y está dentro de un alto funcionamiento. Perfecto. Ok. ¿Y hace cuánto se dio el diagnóstico? Entonces te dicen, ah, sí, cuando él tenía 10. Bueno, cuando él tenía 10 años era otra persona. Ahora que tiene 21, pues no es la misma persona. Cuando digo que no es la misma persona es que sus habilidades o pudieron haber incrementado o pudieron haber bajado o debe tener más movimiento estereotipado, debe tener otras cosas que no está siendo actualizado. Entonces los padres de personas dentro del espectro deben saber que siempre tienen que volver a evaluar a su persona. Y si no la acompañan mucho más. Hay personas que dicen hace 10 años tenía terapia y ahora volvió. Bueno, pues ya tú sabes que ahí hay una regresión. Los rangos de funcionalidad dentro del empleo o dentro de la capacidad que podemos buscar como empleo se dividen también en tres. El empleo competitivo, que es para las personas de alto funcionamiento. El empleo con apoyo, que son para las personas con funcionamiento medio. Y el empleo seguro o segregado, que son para bajo funcionamiento. Yo quiero que les quede claro que los tres rasgos, no importa si su persona con autismo no verbaliza, no importa si su persona con autismo es un rasgo, vamos a decir, de muy bajo funcionamiento o su rasgo es demasiado marcado sobre autismo, puede hacer una función a nivel laboral. Debemos de ir ya creando programas dentro de las instituciones que sí se puedan integrar. Porque lamentablemente las personas con discapacidad sufren mucho de segregación, sufren mucho de marginación dentro de la sociedad. Y son personas que de alguna forma u otra crecen, son adultos y van a necesitar estar independientes. Entonces, esos empleos pertenecen a tres categorías, como decía ahora, que varían de acuerdo a la cantidad de apoyo. A esto está desarmado, ¿sí? Es por la cantidad de apoyo o de acompañamiento o de supervisión y ayuda que necesite la persona con discapacidad. Pero es importante que recordemos algo, y es que en la búsqueda de un buen ambiente de trabajo para una persona o adulto joven con TEA, es importante considerar sus gustos, sus intereses y también el impacto de la discapacidad que tiene. Por ejemplo, hay chicos dentro del espectro, o hay jóvenes o adultos dentro del espectro, que les obsesiona, les encanta, les fascina armar y desarmar. No lo vayas a poner en servicio al cliente, porque lógicamente él no va a tener las habilidades para eso. Pero sí lo puedes poner en un área que sea de armar y desarmar, por ejemplo, en un proceso de Ikea, que sea que arme los muebles. Créanme que va a ser el mejor empleado en ese aspecto, porque le gusta tanto armar que lo va a repetir una y otra vez sin cansarse. Tenemos chicos que lo que les encanta, les fascina, es organizar. Bueno, pues son las personas que son buenas para ir al almacén o en archivos o en esa clase de estructura. Hay otros que son muy rápidos a nivel numérico. Entonces sabemos ya hacia dónde ponerlos. A esto me refiero con ese recordar. Recordemos que sus gustos son importantes y que dentro de sus gustos e intereses, la habilidad se incrementa muchísimo más. En el empleo competitivo, bueno, pues los servicios de transición son importantes. La capacitación vocacional, a esto me llamo como un programa de organizado de preparar al individuo para un empleo pagado o voluntario. Aquí la idea es que el plan piloto pudiera ser voluntario, pero a largo plazo es que esa persona se pueda sostener de lo que hace. Pero como las instituciones no están muy claras en cómo hacerlo, pueden empezar por un voluntariado. Esa educación vocacional es obligatoria y debe ser organizada de manera clara con la persona dentro del espectro. También el empleo competitivo se asocia frecuentemente con individuos que cuentan con destrezas altamente desarrolladas. Como por ejemplo, un adulto joven con síndrome de Asperger, que es lo que casi siempre todo el mundo entiende, entiende que es esa persona que habla un poco diferente, pero razona, pero te habla muy bien, te habla de temas profundos. Obviamente este tipo de empleo es para ese rango dentro del espectro. El empleo con apoyo está más bien para los individuos con autismo o dentro del espectro que trabajan en conjunto o al lado de un individuo neurotípico. ¿A qué llamamos neurotípico? A una persona normal, como decimos nosotros. Es decir, a una persona que no tiene un diagnóstico. ¿Por qué lo ponemos así con apoyo? Porque no necesariamente porque sea una persona de funcionamiento medio, tiene que necesitar 100% ayuda. Puede ser que muchas cosas la haga por sí solo, pero en algún momento va a necesitar un empuje, un acompañamiento o una directriz, porque hay cosas que, aunque sean muy mecánicas, tienen que ser de asumir, de interpretar, de generalizar, y todo eso es dentro del espectro no desarrollado. Una de las características de este tipo de empleo es que las personas reciben apoyo, el servicio de apoyo, mientras están trabajando. Es decir, que ese apoyo está constante y cercano. Los apoyos empresariales, que es como se llama, es un término bastante novedoso y particular que puede cambiar totalmente los tipos de empleo para personas con discapacidad. Dentro de ellas, las personas con... dentro del trastorno del espectro autista. Y por último, está el empleo seguro o el empleo segregado. En este tipo de empleo, los individuos con bajo funcionamiento son aquellos que generalmente tienen movimiento estereotipado, que tienen verbalización limitada o ninguna, que se manejan por señalización o por pictogramas. Este tipo de personas trabajan en una unidad cerrada y no se integran con los empleados neurotípicos. Es decir, no los exponemos a que tengan muchos compañeros alrededor. Ustedes, yo sé que me imagino que estarán pensando, bueno, pero ¿para qué va a trabajar si no va a tener compañeros cerca? Las personas que están dentro de este rango, que es el rango menos funcional, se frustran mucho por no poderse comunicar o por no entender cuando otros se comunican. Entonces, poner una persona dentro de este rango en un alto tránsito de comunicación es hacer que esa persona se altere y sus conductas disruptivas se aumenten demasiado. Entonces, lo que recomendamos a nivel de empleo para personas con muy bajo funcionamiento es que realmente estén en un lugar, en una unidad cerrada y con pocos empleados o con una o dos personas que lo guíen. Mientras estos programas estén disponibles, los críticos opinan que el sistema de segregar a estos trabajadores fomenta la dependencia. Yo les puse esta información porque hay personas que de alguna forma u otra le ha preocupado el que estemos integrando en un trabajo, pero estemos dividiendo tanto y poniendo tan segmentado. Pero tenemos que saber que las personas con muy bajo funcionamiento o las personas dentro del espectro en general no dejan de recibir apoyo terapéutico, no dejan de recibir su apoyo neurológico que necesitan. Es decir, que es transitorio este tema del empleo seguro. Esa es la idea. La idea es que aunque estén en tránsito de aprender a ser un poco más independiente, no dejen de tener la oportunidad de poder funcionar dentro de una sociedad a nivel de profesión o de empleo o de oficio. Lo primero que hay que hacer es una formación prelaboral. Cuando digo una formación prelaboral, hablamos de que cuando se busca un empleo para un adulto joven con TEA, es importante calibrar las características de los pobres con TEA que son requeridos. Es decir, cuáles son sus requisitos sociales, logísticos y de producción particulares de cada trabajo. Es decir, que hay que organizarse muy bien para recibirlos. Esa formación prelaboral es obligatoria, es mandatoria, es necesaria. No podemos improvisar, no podemos pedir que nos traigan cinco chicos con TEA y no sabemos ni cuál es la funcionalidad, ni cuáles son las necesidades. Debemos de hacer una formación prelaboral. Inclusive con el equipo que va a estar en contacto, debería de ser capacitado y entender muy bien cuáles son las personas que van a estar allí dentro. Es como cuando nos preparamos para abrir una oficina o abrir un centro, que estudiamos muy bien el mercado, estudiamos muy bien a quienes nos vamos a dirigir. Es más o menos por esa línea. ¿Qué tomamos en cuenta? Bueno, que tenemos que tomar en cuenta por sus características particulares, las enormes dificultades que pueda presentarse o imaginarse dentro del proceso vocacional de cada individuo. Las personas con TEA no pueden imaginar o identificar intereses vocacionales, porque eso es algo, vamos a decir, que se aprende a nivel social y se asume a nivel general. Y esa generalización es parte de la habilidad no desarrollada dentro del espectro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orientarlos de una manera continua, ofreciendo apoyo en ese proceso. Por lo que resulta fundamental el incremento de los recursos e iniciativas orientadas al fin de identificar cuáles son las vocaciones de esa persona y las características y los intereses de esa persona. La capacitación laboral. Una mayor formación y sensibilización entre los responsables de los órganos de selección. Sí, yo me fui un poco más por la parte que solicita o que pide el empleo, más que con la persona con TEA. ¿Por qué? Porque yo sé que la mayoría del miedo es decir, ¿cómo yo lo hago? O sea, ok, yo tengo dos personas con TEA, pero ¿cómo lo hago? Y casi siempre es más la cuestionante que el saber exactamente qué tipo de personas entran. Entonces, esa selección, ese personal que selecciona, tiene que estar muy claro sobre la problemática concreta de las personas con TEA y facilitarle la idealización, la información y desmenuzarle las adaptaciones pertinentes para poder realizar unas pruebas selectivas en igual de condiciones con el resto de los participantes. Cuando digo igual de condiciones, no es igual. Es igual de condiciones. Saber que si tengo una persona de bajo funcionamiento, no le puedo pedir que llegue un test. No le puedo pedir eso. No le puedo pedir que me haga un ejemplo de lo que haría. Que una persona con rango medio, no le puedo solicitar que se exponga a cosas sociales que todavía no están listas. Por eso pido igual de condición. Capacitación laboral. Tener claro, muy claro, para la paciente con TEA y para entregarle a la familia los horarios de asignaciones, los momentos de cada cosa. Las personas con TEA son muy estructuradas. Necesitan estructura externa. Necesitan mucha repetición y un formato no muy variante para poder trabajar. Claro, mientras más bajo es el funcionamiento, mayor la necesidad. Mientras más alto es el funcionamiento, pues más fácil se adapta a esos cambios. Pero es importante que cuando va a entrar por primera vez, los horarios de asignaciones estén claros. A qué hora y en qué momento yo tengo que estar en mi función. Momentos de cada cosa. Cuando me es permitido ir al baño. Cuando me es permitido comer. Cuando me es permitido, dependiendo de la función, ¿verdad? Relajarme en un momento o salir. El formato y tiempo de ayuda. Esto es importantísimo. Las personas con TEA, independientemente de la funcionalidad, deben saber que tienen la posibilidad de acercarse a una persona puntual que les pueda ayudar y en qué. Y cuándo. Para que no sea una constante de que todos los días lo hace a destiempo, a deshora, deja a los clientes solo o deja el puesto solo. Sino de que sepa exactamente en qué momento hacerlo. Las reglas de conductas de cada momento. Aunque ustedes entiendan que es lógico que hay conductas no sociales o conductas no aceptadas socialmente, que no debemos hacer. Para las personas con TEA no es lógico porque no generalizan. Entonces debemos estar claros que hay cosas puntuales que no se hacen aquí. Como independientemente del rango, como quitarse la ropa, tocarse, comer, sacar cosas de su cuerpo. Pero hay cosas muy básicas para nosotros a modo regular que para una persona con TEA no es primordial o no está en sus órdenes prioritarios de evitar porque no entiende que socialmente no es aceptado. Entonces eso es importante. Que no use un vaso y lo deje, vamos a suponer, en el escurridor. Eso para nosotros es súper, súper claro, pero para esa persona puede ser que no, que no se tome las comidas de otra persona. Todo eso hay que capacitarlo. Y que le toca a cada quien. Que sepa qué funciones y qué cosas son de él, pero qué funciones y cosas o de ella, o qué funciones y cosas no es de su pertenencia. Para que tampoco haya ningún conflicto, porque nos puede pasar a nivel laboral que entendamos que se está metiendo en mi trabajo o en mi área, pero no es de manera intencional, totalmente de manera desconectada o de manera, vamos a decir que repentina. Sí, de bueno, veo eso y lo hago, pero no sé qué es tuyo. El acompañamiento laboral es primordial. Debe orientarse no solo a facilitar el desarrollo de las tareas del puesto. Yo sé que es muy importante que se sepa su puesto, pero también a promover la inclusión y la participación social en el contexto laboral. ¿Por qué pido esto? Porque aunque yo tenga un paciente de bajo funcionamiento en un contexto controlado, de vez en cuando yo debo exponer, controlado por mí, que soy su acompañante, porque conozco su rango, conozco qué le molesta, qué le agrada. Entonces puedo salir con él dentro del contexto laboral a socializar. Eso facilita el manejo de la demanda social, pero también de la interpretación que se da a nivel social del rango. Las personas con TEA son personas, punto, son personas con necesidades, con intereses y con una humanidad que debe escalar, que debe crecer. Entonces, de la única forma que por ahora hemos visto que es más viable es que una persona que ya conoce el rango, pues acompañe a esa persona con TEA a integrarse a nivel social y lo pueden hacer de manera escalada. Es decir, de manera de poquito a poquito hasta que esa persona logre hacerlo por sí sola. Deberíamos de realizar un ajuste del puesto de trabajo en las características con TEA que posibiliten el alcance de resultados positivos en el lugar del trabajo. Vamos a trabajar de manera positiva. Cuando decimos positiva es agregando valores y no quitando valores. De aquí la importancia de los apoyos continuados y del largo plazo para ellos, ya que se les permite afrontar una mejor forma de cambios inesperados. Porque imagínense que tenemos un paciente con TEA que es muy bueno organizando y está en un almacén de una tienda. Es de bajo funcionamiento y de repente el almacén ya está listo. La persona no tiene mucha cosa que hacer, honestamente. Y llega un furgón y vienen los trabajadores a traer el furgón de ropa para guardar. Esa persona, eso es algo inesperado. Esa persona no sabe, no puede, por lógica, no puede pensar que va a venir esa persona y van a hacer algo. Hay que introducir ese tema días antes y que él sepa cómo tiene que comportarse, que sepa qué tiene que hacer, qué va a pasar. Entonces, a esto es que nos referimos con esos cambios. El responsable del acompañamiento, es decir, la figura, el agente de empleo, es clave en la inserción laboral de la persona con TEA y requiere de una alta especialización. Existen muchas instituciones y fundaciones que pueden prestar ya sea voluntariado o como trabajo o como sociedad a personas especializadas en el área de TEA que pueden capacitarles para poder ejercer este acompañamiento. Así como lo hicieron los colegios en su época, que tenían niños y niñas con discapacidad y que no sabían manejar y que de repente podían traer una maestra sombra, como ya hablábamos antes, o una maestra acompañante o un terapeuta acompañante, como ustedes le llamen. Se especializa esa persona y esa persona es la que maneja la condición de la discapacidad. Esto también se pudiera hacer a nivel laboral. ¿Qué queremos que sea responsable? Primero de instruir a la persona que se emplea, es decir, a la persona con TEA. Actuar como intermediario o intermediaria entre la persona y los trabajadores, es decir, entre el equipo social laboral y la persona con TEA. Identificar a un apoyo neutral, perdón, natural, es decir, de mentor en el trabajo. Ese apoyo natural debe ser neutro, debe ser no parcializado, porque no es con pena que vamos a trabajar. No es de que entiendan lo que esa persona es así, no, 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 es de vamos a ver cómo hacemos que entiendan y ustedes vamos a entender un poquito cómo hacerle caer en la información. Proporcionar un apoyo emocional es muy importante. Las personas con TEA tienen emociones. La gente se ha desubicado mucho con algunos malos, malas definiciones en donde dicen, ay, viven en su mundo y eso no es verdad. Las personas tienen emociones y de hecho, tienen tantas emociones desbordadas porque no las saben manejar como aprendimos nosotros a lo largo de nuestro desarrollo. Si se fijan, una persona con TEA se puede comportar muy fácil como un niño menor de edad, es decir, como un niño de 8, 7, 5 o 2 años. ¿Por qué? Porque esa es la etapa donde estamos manejando o aprendiendo a manejar las emociones. Y su desarrollo no llegó a terminar o a concluir ese control de emociones. Solucionar problemas, identificar las medidas de ajuste u otros soportes adicionales. Es decir, estos tres puntos a tomar en cuenta, estos tres grandes rasgos. Primero, la búsqueda del puesto ideal. Es decir, analizar que el empleo sea asignado a una persona con TEA y que tenga claro cuáles son los rangos y las necesidades de empleo. Es decir, comparar esa forma para idealmente buscar el puesto que necesita. ¿Cómo haciéndolo? Bueno, haciéndolo con análisis de puesto a nivel de emparejamiento de persona puesto. Si yo necesito una persona que sepa organizar y estoy buscando una persona con TEA que lo que le gusta es buscar. Es decir, hay personas con TEA que le gusta mucho la búsqueda de cosas ocultas, tienen miradas rápidas. No compaginan. O si tengo una persona con TEA que la quiero poner en un banco, pero es una persona que es no verbal, que le cuesta razonar, ¿para qué la voy a poner ahí? Porque lógicamente no empareja la persona y el puesto. Evaluación como segundo punto, evaluación inicial de las necesidades y puntos fuertes de las personas que quieren acceder a un puesto de trabajo. Es decir, esa evaluación inicial, hacerla después de evaluar, hacer una organización de esos rangos y de los puestos. Seguimiento y evaluación de resultados sería lo mejor para poder asignar exactamente una persona con TEA dentro de un puesto laboral. Y como tercer y último punto, la capacitación en el puesto de trabajo y adaptación del mismo, haciendo un apoyo del puesto, pero de trabajo y una información amplia y clara. Yo quiero que ustedes sepan que las barreras de acceso al empleo comienzan al final de la etapa educativa, que ya no existe alternativa, lamentablemente, ni recursos de orientación vocacional para este colectivo, para este tipo de personas. Pudiéramos empezar por ahí. Vamos a pedirle al nivel educativo, a los colegios, de nuestros hijos o de personas que conocemos, que empiecen a buscar la vocación de nuestros chicos con TEA. Vamos a tratar de dejar nuestros hijos dentro de escuelas o los chicos adolescentes con TEA, chicas adolescentes con TEA, dentro del sistema educativo para que terminen ese proceso. Son personas y pueden adaptarse perfectamente a la sociedad. Es la sociedad la que debe manejar la variante de las exigencias. Yo soy Alejandra Pérez, una vez más, psicólogo clínico. De verdad que me apasiona. Sé que de alguna forma lo han notado. Me apasiona mucho hablar de este tema. Me toca muy, muy a fondo. Entiendo que podemos ayudar de una manera particular. Cada quien poniendo un granito de arena y lo podemos hacer maravillosamente bien. Pero tenemos que ponernos las pilas y todas las personas pueden trabajar lo que hay que saber exactamente en qué desarrollaron sus habilidades y en qué lugar poderlas ejercer. Para mí ha sido un placer estar aquí. Y bueno, voy a responder sus preguntas. Muchísimas gracias, Alejandra, por tan importantes informaciones. Como bien indica, pues llegó el momento de la pregunta. Pueden escribirla por el chat. Igual también si alguien quiere pues dialogar de manera directa con Alejandra, puede levantar la manito y le cedemos la palabra también. A la orden, claro que sí. Sí, Indira Tabárez. Veo que tiene una pregunta por ahí. Puedes abrir tu micrófono, Indira. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. No es una pregunta en sí, pero siento que lo que más se debe trabajar es la sociedad en sí. La adaptación de estas personas a la sociedad. Porque es fácil decir, no, nosotros lo aceptamos en la escuela. Pero hay un padre que dice, los hijos míos no se van a juntar con él, se lo quito. Y te quitan al niño de ellos de la escuela. Entonces, pasa mucho que en un colegio lo pueden aceptar. Pero comienza los padres como que no, el hijo mío después se pone como él. Entonces, lo que hay que trabajar más en concientizar a la sociedad. Excelente, Indira. Y tú sabes que tocaste un punto en donde estoy bastante parada. En donde estoy en el sistema educativo, porque también soy educadora hace muchos años. Y en el sistema, vamos a decir, terapéutico. Y es verdad lo que dices, es cierto. Es cierto que la sociedad debe de empoderarse un poco más de la información. Pero acuérdate que eso es más macro. Es decir, eso es más general. Pero mientras las personas profesionales no le den una valía y no le den un puesto o un lugar a esas personas con discapacidad, los demás tienen, visualmente, tienen la razón. Cuando digo visualmente, es que te dicen, pero claro, que no pueden ni siquiera salir a una plaza. Te lo digo porque terapéuticamente he trabajado bastante con chicos desde los 16 años hasta los 40. Y salir con ellos a un cine, salir con ellos a una plaza, hasta las mismas plazas te ponen traba. Porque no conocen el rango. Y lo poco que pueden conocer es por medios de comunicaciones que lo ponen bastante feo. Lo ponen como un policía, amarró a un chico con tea porque se estaba mal portando. Entonces tú dices, ¿qué puedo hacer? Y hay muchas plazas que quieren darte la oportunidad, pero te dicen, tengo miedo, miedo de que se ponga y se altere. Entonces, el profesional es el que tiene que dar esa información. ¿Qué yo hacía? Yo lo que hacía es compartir con esas plazas cómo yo manejo las conductas de mis pacientes y qué pacientes yo tenía que podía pasarle. y cómo yo me atrevía a salir socialmente porque ya había un trabajo previo. Esa información y capacitación me la agradeció mucho la plaza Sanvil, por ejemplo, que fue una de las que más visité a nivel terapéutico. Y Sanvil, al final, nos abría la puerta de una manera maravillosa que podíamos entrar hasta las tiendas. Los chicos practicaban cómo comprar su comida allí. Pero es porque un profesional se sentó y explicó y mostró cómo se hacía. No esperamos que esa persona vaya sola a averiguar eso. No sé si me di a entender, pero entiendo muy bien tu punto y lo comparto. Pero también hay que saber por dónde empezar para no ponernos un trabajo muy grande o muy amplio. ¿Alguien más tiene alguna preguntita por ahí o alguna opinión? Parece que o quedaron muy encantados o realmente no entendieron nada, como decía un profesor mío. O lo entendieron todo o no lo entendieron nada. Bueno, pues para mí es un placer poderles responder. Yo espero que de alguna forma u otra esto los motive a ustedes como individuos. No importa qué profesión tengan. A dar una oportunidad y a documentarse para que esas personas con TEA también puedan incluirse dentro de un empleo. Diana, te escucho. Un placer. Sí, disculpe. Es para ver si este video se puede compartir en los correos que enviamos. Así es posible porque me gustaría en mi familia tenemos un niño entonces me gustaría que mi familia pueda escuchar esta charla y más o menos sepa por dónde encaminar. Eso le corresponde al aire y creo que él lo acaba de compartir o no. Sí, yo me encargo de compartirlo a los correos que cada uno suministró en el formulario. Gracias a ti. Laudi. Sí, hola, buenas noches. Laudi por acá. Soy de la empresa de humanos seguros, laboro en gestión humana, en reclutamiento y selección y la verdad que para mí es muy interesante el tema porque nosotros ya desde hace un tiempo hemos estado trabajando con el tema de la inclusión de personas con discapacidad. Ahora mismo nosotros tenemos un grupo de personas, bueno, la mayoría son con temas físicos, pero hemos tenido también la experiencia de temas intelectuales con una persona que tuvimos con síndrome de Down y también alguien con una pérdida de la memoria producto de un accidente de tránsito, una pérdida a corto plazo. Entonces, nosotros seguimos en el interés de que podamos seguir incluyendo más personas, realmente es un interés de la empresa y es de conocimiento digamos de la empresa en general, de todos sus empleados y también promovemos el hecho de que otras personas puedan referirnos. Tenemos contacto con diferentes instituciones que nos apoyan también y pues mi pregunta viene relacionada a esa, Alejandra, si en el caso de que nosotros pues tengamos algún proceso de inclusión que implique a una persona con autismo, si hay manera de uno contactarle, de tener alguna asesoría de su parte, porque hasta el momento, como le digo, la mayoría ha sido físico y esos dos casos pues lo manejamos pues nosotros muy bien, gracias a Dios, pero en caso ya de que podamos incluir, porque quisiéramos que hayan personas no solamente físicas, sino también con este tipo de temas, si hay manera de... grandísimo, de hecho, tengo un vínculo fuerte todavía con, más unidad con autismo, tengo un vínculo muy fuerte con, aprendo como en casa, todas las instituciones que trabajan con adultos y adolescentes con TEA y sigo viendo pacientes con TEA, así que para mí es un gran placer poderles colaborar, poderles ayudar, poder brindarles también un programa de inclusión laboral que lo hicimos, lo trabajamos desde el 2014 hasta el 2017, se puede, para mí maravilloso poderlo hacer y quiero que sepan que a veces nosotros miramos la UDI en otros países y decimos, ay, qué fácil, Estados Unidos lo tiene muy chulo, yo vi una que me fui para Estados Unidos para ver cómo se hacía y era la misma condición, o sea, ya era la misma condición, no eran otras personas con TEA, igual con TEA, entonces cuando llegué aquí, pues se nos ocurrió en manos unidas por autismo hacer ese programa a los chicos que no aceptaban en ninguna otra, en otro lugar y te puedo decir que el trabajo es maravilloso que se puede, que la gente se sensibilice un poco más, que al final tú ves que la parte de inteligencia, que es lo que busca todo el mundo, son personas que pueden ejecutar un trabajo, si es bueno estar estandarizados y saber quiénes y cómo se pueden integrar para no que se sientan, pero claro que sí, estoy en total disposición, la ID y el departamento de salud tienen todos mis documentos y como le digo, quizá la experiencia que tuvimos con alguien de síndrome de Down realmente fue maravillosa, estuvo en gestión humana, también estuvo dando un apoyo en la misma área de salud y pues bueno, la verdad que el trabajo que realizó fue excelente y también pues el desenvolvimiento que tuvo en el departamento y lo decimos con conocimiento de causa de que realmente se puede. Qué bueno, me alegra muchísimo. Gladys, Gladys, ¿de dónde tú eres? Les voy a leer lo que dice Gladys, escúchenme. Dice, nuestra empresa colaboraba con Manos Unidas por autismo, me imagino, y uno de sus chicos trabajó en verano por dos semanas y fue una experiencia inigualable, me imagino que tiene que ser de PVA, que así se llamaba el programa. Como dices, le asignaron sus horarios, tareas claras y con éxito. Ayudó en el departamento de contabilidad organizando. Nos cambió a todos esa experiencia. Gladys, cuéntame de dónde es, por favor. Hola, ¿cómo estás? Discúlpame, mi cámara tiene algún problema, por eso no lo entiendo. Nos llamamos de Fongamundi y compañía, Arroz, La Garza, Molino, Palma y demás. Y siempre con Odine hemos tenido una relación personal y obviamente la llevamos al trabajo. Cuando ella inició en su primera etapa el llevar a los jóvenes a trabajar en verano para que se fueran adaptando a su vida, me contactó y obviamente inmediatamente le dijimos que sí. Y realmente fue una experiencia increíble. si nosotros tuvimos una reunión con los padres primero, del joven que iba a estar con nosotros, nos dio las instrucciones, como tú mismo explicaste al principio, con sus horarios bien claros, qué podía hacer, qué no podía hacer, dónde podía estar, cuáles eran sus horarios de descanso, exactamente tal cual tú lo explicaste. Así lo hicimos, le asignamos una persona que estaba con él y realmente todo el mundo estaba sorprendido porque la chica que tenía que organizar un paquete de facturas, ella duraba una semana haciéndolo y él en un día organizó todas esas facturas porque él no se, como tú mismo decías, no se distraía, no se distraía con nada, su asignación era organizar y él organizaba. O sea, realmente por el año de la pandemia ahora no pudimos continuar con el programa por todo lo que ha sucedido pero es una experiencia que le invito a todo el que está aquí que llame a manos unidas se integra a esa porque ellos necesitan empresas donde colocar a los jóvenes que ellos tienen. O sea que les invito a todos a vivir esa experiencia. Nos cambió a todos, a todos, a todos allá en Fongamundi el tema de él y realmente él es una persona que yo cuando necesito organizar pienso en él para que trabaje para nosotros porque hizo un trabajo excelente sin equivocación. Exacto. Yo me reía mucho en el proceso de hacer el programa porque me remontaba, mira, me remontaba esos años cuando empezamos a implementar que para nosotros era como ay Dios mío de verdad va a funcionar y ahora yo haciendo esta presentación para ustedes hace unos días decía wow, como cambia la historia así como tú dices Gladys, como te toca compartir tu vida con personas que no la tienen tan fácil a nivel social pero se desempeñan con lo que sea. Me siento muy orgullosa de poder decir que sí se puede de que uno ha vivido ya lo ha vivido tú también Gladys que sí se puede esa inserción y me he vuelto abanderada del tema por eso mismo así que yo espero que ustedes también lo multipliquen y se vuelvan abanderados de esa inserción. qué bueno que ya ha tenido experiencia. Lady, ve a ver por ahí a ver si alguien más si alguien más tiene pues algún comentario o quiere compartir alguna otra experiencia. Bueno, al parecer están súper saciados. bueno licenciada pero entiendo que solo nos resta darles la gracia por compartir con nosotros todo su conocimiento agradecer también a todos los que tuvieron la oportunidad de estar con nosotros y hacer su pregunta esperamos que la información suministrada pues sea de su provecho y será hasta un próximo encuentro Dios mediano. para mí un orgullo es seguir aquí tanto tiempo y que ustedes me dieran de su tiempo y dejarme entrar en sus cabecitas un poquito con la información así que a la orden siempre y un placer. Muchísimas gracias buenas noches. Feliz resto de la noche a todos. Gracias.